Bueno, un nuevo pedido de las zapatillas Aguaro que hemos recibido y queríamos mostrárselas ya que las tenemos acá en stock antes de enviarlas a todos los clientes. Las ya conocidas S-Evo, ahí enfocamos, este es uno de los modelos más vendidos en color negro, más pedidos por los clientes. Súper, súper flexibles como ya lo habíamos visto. Después tenemos las Run Trail, también comparten la misma suela, la tela muy finita, los cordones, las tiritas Lays, que tienen un cierre muy rápido y con el velcro en la parte de adelante para un atado rápido. Bueno, acá tenemos que se van para Ushuaia las S-Trail, con la suela un poquito más reforzada dentro de lo liviana que son. La suela un poquito más reforzada, doble frontura de tela, el mismo cierre rápido, lo que podemos ver, el mismo cierre rápido y con algunos detalles más que trae este modelo. Llamado S-Trail, también las encargaron en negro con fucsia, con rosa. Bueno, las S-Evo, que son las más vendidas y muy muy lindas. Podemos ver, de vuelta, los livianitas que son todas. Y también en color negro con fucsia, podríamos decir. Misma suela, otro color. Super flexibles, toda la zapatilla. Los detalles de Zaguaro. Las terminaciones. Zapatilla muy linda, muy liviana, minimalista, con la horma ancha. Y muy muy económica para lo que son este tipo de calzados. Bueno, otra pequeña review de todos los modelos, para que las vayan conociendo. Muchas gracias por contactarnos.